Señor, en el día amados hermanos y hermanas, estoy directamente agradecida con el Señor Jesucristo que me permite esta convención de estar aquí y para un rey de mi Señor Jesús, quiero tratar de entonar una alabanza. Andando en el mundo buscaba un amigo que fuera ideal que estuviera conmigo en las buenas y en las malas compartir un pan pero todo parecía inútil, ese amigo jamás lo encontré y seguía y seguía buscando desde el día hasta el atardecer ¿Dónde está, dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz ¿Dónde está, dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz Y seguía y seguía buscando por las calles de la gran ciudad Y un buen día escuché que cantaban alabanza de amor y de paz Yo busqué presuros por la iglesia y llegando pude contemplar Al pastor que extasiado decía Jesucristo es tu amigo ideal ¿Dónde está, dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas Y que encuentre un poquito de paz Y que encuentre un poquito de paz ¿Dónde está, dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas Y que encuentre un poquito de paz Con mis ojos cubiertos en llanto Caminé y me postré en el altar Y al pastor pregunté con el alma ¿Dónde está ese amigo especial? Él impuso sobre mí sus manos Y me dijo con seguridad Desde, desde ahora tienes un amigo En el cual siempre podrás confiar Enocupar Encontré... Encontre... Encontré... Encontré... Es un amigo que tanto le he Canto alele y feliz seguiré pregonando que Jesús es mi amigo ideal, que Jesús es mi amigo ideal. Amén.